Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia La corona de justicia ya está Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar de santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer en Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió En la sangre que el vertió En la sangre que el vertió Ya se acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor. Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú la apartarás, Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Ya parece que contemplo a mi Jesús, contemplando su labor, su labor. Gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Los graneros del Señor son muy hermosos. Los contemplo con amor, con amor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Por doquiera los trigueros ya se gozan. Alabando al Señor con amor. Por doquiera la semilla está siendo esparcida, la cosechará el Señor. Trigo soy, trigo soy, del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Si eres un hombre que de Jesucristo, a su granero yo voy. No voy a dejar de Jesucristo, a su granero yo voy. No voy a dejar de Jesucristo, a su granero yo voy. Leemos en la Biblia de un rapto, de la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto, en la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos, cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos, en aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Nunca no se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas, a Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén Allí veré a Enoch, Moisés y Elías, sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza de esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús, en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz, en gloriosa eternidad Un canto se oirá, nunca ha oído de mortal, muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será, en el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual, sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará, yo quiero en el rapto ir al cielo Vestidos de santidad, el sol no alumbrará, esto es cierto Hoy te agradezco Señor, con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí, no tiene comparación Muerto en delito y pecados, así me encontraba yo Perdido, perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender, tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados, fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario, viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda, tú me has dado vida eterna De veras Señor, no encuentro palabras con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre, hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias, mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Muchas gracias, mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias, mi Señor Muchas gracias, mi amor Muchas gracias, mi amor Muchas gracias, mi amor Gracias, mi Señor Por tener riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida contra las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo, vivo caminando, pruebas me rodean y hay tentación. Pero Jesucristo lo está probando, llevará mesado hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, bello hogar. ебroom, que hay un hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, bello hogar, gallo hogar. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, ojarme y hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, ojarme y hogar más allá del sol. Más allá del sol Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar. Pues promete llevarme a vivir, donde siempre le pueda yo mirar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar, con aquellos que no tienen fe. En el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar, con la gloria que Cristo ha bendecido. A su pueblo, con la gloria que sufrir. A su pueblo le tendrá que dar, he peleado la batalla Señor. Le diré mi carrera al Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. La corona de justicia ya está, preparada al que luche hasta el fin. Que el Señor justo juez le dará, en el día que tendrá que venir. He peleado la batalla Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. ¡Suscríbete al canal! Oigo decir que más allá hay un lugar, donde el creyente para siempre puede morar. Donde la muerte ni pesar habrá jamás, pues allá con el Señor todo es solas. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. No dejaré de proclamar que mi Jesús, por pecadores ya murió en cruentacruz. Calma dará, calma dará, calma dará al peregrino en tempestad. Canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, y alabanzas a Jesús ahí entonar. Si tengo pruebas cantaré que soy feliz. Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí, donde por siempre con fervor yo cantaré. Canto por duelo le darán su gran bondad. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar, ver a Jesús el Salvador y con él morar. Allá quiero estar, allá quiero estar, allá quiero estar. Y alabanzas a Jesús ahí entonar. En la luz de la mañana, donde el sol empieza a brillar, te alabamos Señor eterno, tu amor nunca nos dejará. En los campos y en los valles, donde la vida nos enseñó. Tu mano guía nuestros pasos, en tu gracia confiamos hoy. Oh, gloria a ti Dios nuestro, tu gracia siempre nos guiará. En tu paz encontraremos, en tu paz encontraremos, la esperanza que nunca morirá. Oh, gloria a ti Dios nuestro, tu gracia siempre nos abrazará. Con fe en ti caminaremos, hacia la luz que nos salvará. Con cada paso en el camino, tus promesas nos acompañarán. En los días de tristeza y alegría, tu amor siempre nos sostendrá. De generación en generación, tu banda será recordada. En cada oración y cada himno, tu nombre será alabado. Oh, gloria a ti Dios nuestro, tu gracia siempre nos guiará. En tu paz encontraremos, la esperanza que nunca morirá. Oh, 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 morirá Oh, 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 en los sueños y en la calma Tu amor siempre nos abraza Con fe en ti caminaremos Hacia la luz que nos salvará Nos elevamos en adoración Tu bondad será recordada En cada oración y cada himno Tu nombre será alabado Oh, 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 oh Nos elevamos en adoración Tu bondad será recordada En cada oración y cada himno Tu nombre será alabado Nos elevamos en adoración Tu bondad será recordada En cada oración y cada ritmo Tu nombre será alabado Tu nombre será alabado Alabado Nos elevamos en adoración Con corazones llenos de fe En tu nombre hallamos consuelo Tu presencia siempre será alabado Oh, 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 oh Que nuestras voces se le ven En un canto de gratitud La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos, puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre, profundos el pulcro aquí Los tiempos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla de hoy va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro misera angustiado, te busca con ansiedad De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad Pasan las pruebas como olas sobre mi fácil ser Y perezco, perezco maestro, no quiere me socorrer Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Maestro pasó la tormenta, los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas, el sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma, no me abandones más Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz Los vientos, las sombras oirán tu voz, sea la paz Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mal traidor Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz Yo pagaba mucho tiempo en el error, agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su fiana voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más, lejos de mi redentor Más ahora por su muerte, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Más ahora quiero andar con mi Señor Más ahora quiero andar con mi Señor Más ahora quiero andar con mi Señor Quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en Dios Gloria, gloria sea nuestro buen pastor Libre estoy, libre estoy Libre estoy, por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Aleluya por la fe, libre estoy Indicato Défalo Prega обiren Señor, habita en mí, y vencedor seré, confiando en ti. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, buen Jesús, mi Salvador, oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, tómame. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme virtud y protección. Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Junto a la cruz, do Jesús murió. 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 Junto a la cruz. 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 Gracias por ver el video Solo espero que me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tenga que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada al que lucha hasta el fin El Señor justo pues nos dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Cuántas veces me fallaste Te alejaste Y de mi lado Tú te alejaste En tus fuerzas Te levantaste Y te volviste A equivocar Te alejaste Ven de mi lado De mi lado Querida hija Y cambiaste Tú de camino Y hoy regresas De nuevo Arrepentida Dispuesta a cambiar Ayúdame Señor Tú que eres La luz La luz De mi vida El paro Que me guía Por esta Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas Y llenas El vacío Colmando Olor De amor Ayúdame Señor Tú que eres La luz De mi vida El faro Que me guía Por esta Por esta Oscuridad Ayúdame Señor Tú que sanas Las heridas De mi alma Y llenas El vacío Colmándolo De amor De amor De amor De amor Yo Ya se acerca en el cielo la cosecha de los campos del Señor, del Señor aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo tú la apartarás Señor trigo soy, trigo soy del granero, del granero del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy ya parece que contemplo a mi Jesús contemplando su labor su labor gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón trigo soy, trigo soy del granero, del granero del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy los graneros del Señor son muy hermosos son muy hermosos los contemplo con amor con amor con amor de los que los trabajaron y nunca se avergonzaron y nunca se avergonzaron de los campos de los campos del Señor trigo soy, trigo soy trigo soy del granero, del granero del Señor, del Señor por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo a su granero yo voy por doquiera por doquiera los trigueros ya se gozan alabando al Señor con amor Por no quiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Aunque en esta vida tener riquezas Sé que allá en la gloria tengo mi mansión La alma tan perdida contra las pobrezas De mi Jesucristo tuvo compasión Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Así por el mundo, vivo caminando Pruebas me rodean y hay tentación Pero Jesucristo está probando Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Cresco a cada raza Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol, más allá del sol Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Gracias por ver el video. 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 Gracias.